Desde que Meghan Markle anunció su compromiso con el príncipe Harry, no ha dejado de sorprender con sus looks. Muchos se habrán dado cuenta de que la duquesa de Sox siempre anda con zapatos que le quedan grandes. Si fuera una vez, es posible pensar que quizá no le quedaron bien, pero las imágenes que muestran que le queda un espacio entre los zapatos y los pies son repetitivas. De acuerdo con el experto de moda Harry Dave, hay una razón de peso para que Meghan Markle use zapatos grandes. Las celebridades casi siempre usan una o dos tallas más grandes de zapatos cuando éstas asisten a eventos o alfombra roja, porque de esta manera evitan que le salgan ampollas. No hay nada peor que los zapatos incómodos, a todos nos ha pasado, y cuando personalidades como Meghan lleva tacones durante un largo periodo de tiempo, a menudo se les hinchan los pies. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacen para que no se les caigan? Para eso usan un truco, que generalmente consiste en poner algodón dentro del zapato, de manera que éste no se resbale. Dos tallas, vea, dice la celebridad de Mikari, ¿qué le parece? Dos tallas, dos tallas. Usted sabrá decirme que usted es una dama que usa tacones también, ¿no? ¿Qué se siente eso de usar ese calzado tan estético, pero tan incómodo, supongo? Es que sí, en realidad, gordito, yo quiero utilizar los tacones, obviamente, se ve muy estético y estiliza, además, la figura, la ropa, se ve mucho más linda, pero para nuestros pies, para nuestra columna, para nuestros riñones, para todo, afecta un montón. En todo caso, lo que ellos hacen, los famosos, es utilizar los zapatos de uno o dos tallas un poco más grandes para que no les causen ampollas. Ellos están en eventos todo el tiempo y están en actividad, no solamente van y se sientan. Entonces, claro, lo que causa es que les salgan ampollitas, así que por ese motivo, ellos utilizan uno o dos tallas más, ellas utilizan uno o dos tallas más grandes los tacones y se colocan algodón para que no se salga, porque obvio, uno chancletea, ¿no? Dice así, como que chancleta cuando le queda grande. Como chanclas. Exacto, así que bueno, ellos tienen sus truquitos también para no dañar o causar tanto malestar a sus pies sencillos. Muy bien, muy bien, interesante, interesante conocer estas cosas. Seguimos con la cocina, Mikari, no le pierdas el palito.